Es una cosa de locos Lo que tenemos entre tú y yo Pero bebita, olvídate de ese tonto Porque te lo hago, cabrón Siempre lo hacemos escondidas Para darte lo que me pidas Esto se mantiene en la intimidad Momentos que no se olvidan Tu cuerpo más me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Como te mueves me desemboca Pégate más, más, vuélvete loca Como te beso nunca lo hizo aquel Prendemos un fili de camino para el hotel Hablando claro, baby, te quiero comer Tenerte encima de mí como aquella vez Y es que, oh 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 lo sientas bebé. Siempre lo hacemos escondidas, para darte lo que me pidas, esto se mantiene en la intimidad, momentos que no se olvidan. Siempre lo hacemos escondido, nos gusta que sea prohibido, conmigo vive lo que con otro no había vivido, te hago sentir lo que nunca has sentido, y tu cuerpo es mío, ya yo en él me tatué, suman la calentura y los cuerpos están calentándose, es una diabla disfrazada de Ángel y la quiero pa' mí, y es que me tiene mal de la cabeza, soy un cazador y tú mi presa, y quiero que lo sientas bebé. Es una cosa de loco, lo que tenemos entre tú y yo, pero bebita, olvídate de ese tonto, porque te lo hago cabro. Siempre lo hacemos escondidas, para darte lo que me pidas, esto se mantiene en la intimidad, momentos que no se olvidan. Davis Flow, el de mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho flow. Na 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 na, dime lo que es ti, Golden Music, esto es otra más, es tu colección bebé. Na 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 na, es tu colección bebé. A tu colección bebé.